Gracias. Hola, 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 estimado Checo. Gracias. 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 que también tendrá un costo y un tiempo. Bueno, ahí estamos todos y sabemos que el tema de la salud, lo hemos insistido muchas veces, es crucial. De ahí que recientemente el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, esté anunciando ya medidas restrictivas para el manejo de la pandemia en esta etapa final del 2020. Así es, se ha recrudecido el panorama y hoy será una exigencia llevar cubrebocas y una serie de acciones importantes donde la autoridad estatal va a estar checando y habrá sanciones si no se cumplen. Se pone más dura la autoridad estatal porque se han incrementado los casos, se han explotado los casos de contaminación pandémica del coronavirus. De ahí la importancia de cuidar este tema y que la verdad, pues deseamos nuevamente de todo corazón que haya un entendimiento y una lógica y un sentido común por parte nuestra para no ir a congregaciones masivas. Esto no se ha acabado. Es importante entenderlo para que si hay reuniones sean selectas, para que guardemos la sana distancia, para que utilicemos el cubrebocas, para que utilicemos el gel antibacterial, para que haya pisos con cloro, para que haya acciones que permitan que esto no se reproduzca y para que no tengamos más estadísticas de muerte. Bien, ahí está esta consideración y lo estaremos platicando en un momento más cuáles son esas medidas que el gobierno estatal está anunciando ya a partir del día de hoy para que se cumpla en la cabalidad. Esta es la nota del día aquí en nuestra agenda privada de sector privado que nos parece relevante ahora que México se mira al espejo y al parecer no somos tan buenas personas y es que hablando del bien y del mal me meto con el tema de la ética, de la moral, de los principios y de muchas cuestiones hasta de tipo filosófico y espiritual en las cuales creo que México no ha cumplido la tarea. Así es, presentan la guía ética para la transformación de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que el objetivo es fortalecer los valores morales, culturales y espirituales. Con el objetivo de fortalecer estos valores morales, culturales y espirituales en México, el presidente AMLO presentó la guía ética para la transformación de México, la cual es parte del cumplimiento de su compromiso 99. En conferencia, el mandatario destacó que esta guía nació a partir de una degradación de la vida pública. Bueno, no nada más de la vida pública, hasta de la vida privada de México. Yo siento que estamos en una decadencia generalizada a nivel planetario, pero en lo particular, México es un auténtico cementerio. Anunció que la guía ética para la transformación de México se entregará a 8 millones de adultos mayores para que de manera voluntaria estos la lean, reflexionen los preceptos, transmitan y discutan con sus familias los mismos. El coordinador general de comunicación social de la presidencia e integrante del comité que elaboró el documento, Jesús Ramírez, informó que desde el 2018 se trabajó en este proyecto que establece la importancia de los valores e indica que el comportamiento apegado a normas éticas es indispensable para vivir en armonía en todos los espacios de la sociedad. Y el economista Enrique Galván insistió que la guía ética para la transformación de México no es una imposición. Este código de ética no es algo que el gobierno quiere imponer a la sociedad, a las familias, a los sindicatos, a las empresas. Se trata de convocar a la ciudadanía para que diera su opinión y nuestro trabajo se concretó en hacer esta codificación. Bueno, son 20 principios y valores que se abordan en el documento que son los siguientes. A mí me parece relevante el tema porque más allá de cualquier gobierno, de cualquier ideología, evidentemente hay una degradación moral, ética, de principios, de identidad, de vida, de todos los mexicanos. Ahí estamos todos porque al parecer, insisto, es la lucha entre el bien y el mal. Se escucha hasta cierto punto igual metafísico, espiritual, filosófico, pero sí hay una lucha entre el bien y el mal. Y creo que ha ganado más el mal que el bien. Por eso estos son los 20 principios y valores que se abordarán en el documento son los siguientes. Respecto a la diferencia de la vida, de la dignidad, de la libertad, del amor, del sufrimiento y el placer, del pasado y el futuro, de la gratitud, del perdón, de la redención, de la igualdad, de la verdad, la palabra y la confianza, de la fraternidad, de la autoridad y el poder, del trabajo, de la riqueza y la economía, de los acuerdos, de la familia, de los animales, las plantas y las cosas. Pareciera también un discurso religioso porque en él vemos que, sin duda alguna, en lo que ha fallado la humanidad, es en su conexión y en su sentido espiritual. Sea la religión que sea, hay un sentido espiritual desde el origen del ser humano. De ese nos hemos olvidado todos. Y por eso, aunque pudiera sonar como un discurso evangélico, México, verdaderamente, es una realidad. México, internamente, en los suburbios de la propia sociedad, está viviendo una degradación, una perversión y una podredumbre que parece imparable. Así que, creo que es importante que también ahora los partidos políticos que entrarán en acción en las campañas para este 2021, si uno toman en cuenta este punto tan relevante. No puede haber discurso, no puede haber acción, sino hay valores. Y entonces, insisto, es una tarea de todos. Vamos a ver si la cumplimos. Pero ahí está el caso de Diego Armando Maradona, que fallece el día de ayer y que ahora toda Argentina está en duelo, tres días y el mundo hablando de Maradona. Maradona, pero viendo la vida privada de una figura tan iconográfica del fútbol como Maradona, pues detrás de él o dentro de él o en su vida privada, los vicios, la decadencia, la degradación y muchas cosas más que le pasa a todo mundo. Así es. Y que ahí estamos todos y nos miramos al espejo, porque, insisto, creo que sí aplica ese evangélico que tira la primera piedra que no tenga ningún pecado. Y caray, verdaderamente todos salimos reprobados. Bueno, es la reflexión, es el análisis. Ustedes tienen la última palabra al respecto. Ahora que se anuncia también que con estas acciones de control para que no se dispare el coronavirus, bueno, en pocas palabras, ¿qué es lo que queremos? No nos queremos morir. No nos queremos morir. Todo lo que hacemos es para no morir. Es para vivir. Entonces, esa es la síntesis de todo este asunto. Pero, ¿para qué queremos vivir? ¿Qué sentido tiene vivir? Y van a decir, ya se puso filosófico. Sí, porque lo está provocando también el debate, el gobierno federal, el cual acepto, es importante que debatamos acerca de qué principios rectores son los que guían al ser humano y especialmente al mexicano. Especialmente al mexicano. Ahí estamos todos. Esta es la información aquí en sector privado, el sector Business News, en este jueves 26 de noviembre del año 2020. El Producto Interno Bruto de México repunta 12.1% en el tercer trimestre. Aún no se recupera esta caída histórica, pero el INEGI revisó ligeramente el alza a su estimación oportuna del Producto Interno Bruto de México al reportar que este creció 12.1% en el tercer trimestre respecto al trimestre previo desde un 12% pronosticado anteriormente, aunque el incremento del Producto Interno Bruto del tercer trimestre es el mayor avance registrado en la historia. Aún no logra compensar el desplome también histórico del segundo trimestre establecido en 18.7%. Extraordinaria noticia. En medio de la pandemia hay recuperación. Increíble. Banco de México prevé contracción económica de 8.9%. El Banco Central del país actualizó sus expectativas al dar a conocer el informe trimestral de la inflación del segundo trimestre y señaló que con las acciones de política monetaria buscan contribuir al ajuste a la baja en toda la curva de rendimientos. En su nuevo informe ha ajustado la caída del Producto Interno Bruto a 8.9% en el 2020. Se desacelera la inflación. El buen fin ayudó a la baja. La inflación se desaceleró por primera ocasión desde inicios de junio. En la primera quincena de noviembre, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 3.43%, anual impulsado por el costo en los alimentos y bebidas empaquetados. Mientras, dichos incrementos parcialmente los compensó la caída de los energéticos. México reconoce deuda por violencia de género que mata a 3.800 mujeres cada año. Ahí está este asunto muy relevante. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, citadas por Sánchez, cada año en México son asesinadas aproximadamente 3.800 mujeres, además de que en la última década 6 de cada 10 mujeres ha sufrido alguna agresión. La estadística muestra también que diariamente un promedio de 32 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres como resultado de abuso sexual, o sea, prostitución, o sea, violación. Y una de cada cuatro ha sufrido violencia en el ámbito escolar. Crecieron 8.2% las ventas de tienditas en octubre. ¿Qué dato tan relevante respecto al mes anterior? Avanzó 7.7%. Las cifras revelan que el sector continúa incrementando. Las tienditas, extraordinario, también otro dato que refleja liquidez en el mercado. Hay transacción y que bueno, mientras se mueva el dinero, vamos bien. Recuperación difícil y prolongada. El Banco de México prevé se extienda hasta el 2024. Continúa la incertidumbre y riesgos a la baja. Reitera, la pandemia sigue afectando, persiste preocupación por situación de Pemex, pero una recuperación se advierte difícil y se extenderá hasta el 2024. Bien, estamos en sector privado, periodismo empresarial y de negocios. Aquí en Bitácora Multimedios, soy Oscar Ernesto Cachacón, en el Centro Bajío de la República Mexicana. Recuerda, de lunes a jueves de 12 a 1 de la tarde, sector privado y todos los sábados de 10 a 12 en Radioactiva TX 89.9 de FM, te espero con sector privado. Vamos a la pausa, vamos a regresar con un analista empresarial de altísimo nivel, como es la licenciada Maite Muñoz de Cote, miembra de la Amexve, Querétaro, que nos hablará justamente acerca de la importancia y el papel relevante que tiene la mujer en la economía, en la empresa y en los negocios. Y en punto de las 12.30, la presencia de una gran amiga comunicadora y periodista, Arely Zamora, titular del noticiero de Bitácora en punto de las 2 de la tarde, estará con un servidor en un diálogo abierto, polémico, amistoso. Vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la mujer, ¿vale? Vamos a la pausa comercial, sector privado, regresamos. ¡Gracias! Bitácora Multimedios presenta Su programa ¿Quién es quién en las redes sociales? Con Raúl Rosillo. Un análisis de todas las noticias de política y algo más que se presentaron en la semana. Síguenos todos los viernes de 8 a 9 de la noche. ¿Quién es quién en las redes sociales? Por Bitácora Multimedios ¡Gracias! 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 12 de la tarde con 16 minutos 12 con 16 tiempo del Centro Bajío de la República Mexicana estamos transmitiendo sector privado en Bitácora Multimedios para todo México y el mundo. Bueno, un placer enorme que nos acompañe ya estamos en la recta final del mes de noviembre prácticamente este fin de semana es el último el próximo lunes último día de noviembre y nos vamos al mes de sembrino al mes de la Navidad así que por adelantado les deseo mucho éxito mucha salud mucha vida ¿verdad? mucha reconciliación y mucha trascendencia en sus vidas ya estamos en el mundo corporativo la vida de las organizaciones y este gran tema que el día de ayer fue internacional y que seguirá siendo toda esta semana este día o semana contra la violencia en los géneros es decir contra la mujer o contra el hombre pero específicamente contra la mujer que se ha vuelto una enfermedad pandémica global y por eso el día de hoy nos enlazamos con una gran mujer empresaria hasta Santiago de Querétaro la licenciada Maite Muñoz de Cote también miembro honorario de Amexme Querétaro estimada Maite ¿cómo estás? qué gusto saludarte buenas tardes hola Oscar ¿qué tal? buenas tardes yo encantada como siempre y un saludo a toda su selecta audiencia muchísimas gracias querida Maite especialmente a las bellísimas mujeres que hacen un papel extraordinario y este es el tema Maite porque creo que ahora que se celebra un asunto no es tanto para un tema de fiesta sino para para un tema de concientización y de acción y ahí está la mujer como parte esencial de la humanidad y que ha luchado históricamente para buscar su posición y estar en igualdad de circunstancias con el hombre y bueno ¿cuál es tu diagnóstico de lo que ocurre con la mujer mexicana ahora que tenemos un sistema económico global moderno próspero y ahí está esta violencia contra la mujer que se inflige diariamente se le maltrata se le viola se le cercena se le vende se le mata ¿qué es lo que está pasando con este tema Maite? Sí tiene toda la razón es un tema definitivamente muy muy preocupante porque cada vez la violencia la vemos más de cerca y antes nos enterábamos que habían violentado o matado o asesinado a alguien pues a lo mejor ni siquiera nos conocíamos pero ahora no ahora los casos cada vez son más cercanos y la violencia en base al género es quizás la más vergonzosa violación a los derechos humanos y esto nos da un nulo progreso hacia la equidad de género hacia el desarrollo y hacia la paz mientras continúa la la violación a los derechos de la mujer no podemos avanzar como sociedad y la sociedad mexicana no sé de verdad qué nos está pasando pero cada vez hay más más agresividad en contra de las mujeres así es Maite hoy justamente la noticia del día de hoy aquí en sector privado nuestra agenda privada es la presentación de la guía ética para la transformación de México que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador la colocamos como la nota del día porque si vemos descomposición degradación perversidad y maldad en el ser humano y especialmente la ropa sucia se lava en casa especialmente de los mexicanos y de las mexicanas porque también hay mujeres que matan a mujeres Maite eso es correcto sí es una es una cosa tremenda la pérdida de valores la pérdida del amor al prójimo donde no nos importa más que lo que nosotros nos hace sentir bien no nos importa dañar a la otra persona entonces son violaciones psicológicas en donde la agresión verbal en donde un hombre o a veces la mujer también el hombre le dicen que no siguen que son una porquería que que gordo o que flaco o que mal se ven o en fin o sea toda esta agresión verbal está la agresión física la que se va a los golpes a los pellizos a los golpes a pues a veces hasta la agresión de introducir algún cuchillo en el cuerpo o algún palo para ocasionar fracturas y una serie de cosas terribles está la agresión sexual que es el abuso que es la violación la tortura sexual la trata de personas la prostitución obligada y el acoso sexual y la otra es la económica cuando la pareja no le da dinero a su pareja para lo más básico lo más entusiasmado como vestir como arreglarse como comer y todas estas agresiones son una manera de demostrar el rechazo hacia la pareja hacia la persona y lo que hacen es dañar terriblemente la autoestima hay una carencia absoluta de valores y por ende se nota que no ha habido una educación previa apoyada en la integridad en la ética en los valores en el respeto hacia el ser humano si así es que llega a ser tan grave que la revista Forbes nos dice que el costo mundial de la violencia contra las mujeres se estima en 1500 millones de dólares ahora en este año ahora con esta pandemia que es superior que ha tenido ahorita casi se ha visto económicamente en la pandemia entonces el que la mujer sea agredida salga de las islas de la productividad baje su rendimiento dentro de su empresa dentro de su trabajo es terrible es terrible y para mi lo peor también es como están educando a sus hijos como vamos a ver esta generación debe empezar a abrir ya a relacionarse a que te empiezan a tener novio a casarse como se van a tratar así es hablamos diariamente y de manera muy pulcra y profesional de nuestros ámbitos de competencia y me refiero a nuestras profesiones a nuestros trabajos laborales que son importantes y en eso nos desmedimos sea el campo público privado todo el mundo queremos relucir y que nos aplaudan porque somos grandes próceres en la parte económica laboral profesional pero en la parte interna hay una doble moral estimada maite que a mí me asombra porque en el caso del centro bajío de la república mexicana donde se supone que hay valores hasta religiosos católicos cristianos los discursos son de doble moral las vidas privadas están llenas de desasosiego y ahí se vive una lucha de poder donde no me puedo explicar maite que haya tanta muerte de mujeres o desaparición de mujeres si no hubiera también la complicidad me atrevo a decirlo hasta de la propia mujer o que la mujer también cause estos actos violentos entonces es un problema no de eliminar al hombre o de censurarlo es un problema de hombre y mujer y de toda una sociedad organizada y en el caso de Querétaro que todo aparentemente se ve tan bonito y tan lindo el estado de Querétaro tiene en sus suburbios en en el underground situaciones caóticas de violencia y ahora mucho más maite en el confinamiento por la pandemia no es correcto esto es totalmente de acuerdo contigo mira hay una complicidad inclusive hasta en las fiscalías dentro de las autoridades porque hay muchos casos de violencia contra las mujeres de feminicidios que no son catalogados como tales entonces esas cifras se maquillan o se disfrazan cuando es en realidad terrible por ejemplo en el 2019 al 2020 se triplicó las víctimas de violencia que se catalogaron como víctimas de violencia fueron 163 mil ochocientos setenta y ocho casos pero muchos de ellos muchos más aparte de estos ciento sesenta y tres mil y pico muchos más no se estipulan como casos de violencia tanto en el 2019 fueron ochocientos noventa feminicidios ¿sí? y eso tampoco se 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 todos como tales y en este año la violencia familiar en esta pandemia donde hemos tenido que estar encerradas en nuestra casa son doscientos dos mil cuatrocientos nueve y muchísimas mujeres no saben dónde a qué número de teléfono o a qué instancia dirigirse para para recibir orientación no saben a qué número marcar para que vengan y las ayuden o las salven no saben qué hacer estas no están contabilizadas y tienes toda la razón hay una complicidad tremenda por ejemplo yo lo veo desde ese punto de vista mira la trata de blanca la pedofilia yo estoy segura que cuando no hay clientes no hay producto que vender así es si hay trata de blanca y si hay pedofilia es porque hay clientes que lo compran y que lo pagan muy bien y ahí es donde está la noble moral porque yo te puedo asegurar que muchísimos de estos clientes que buscan a este tipo de mujeres y a niños son padres de familia entre comillas honorables entonces cómo vamos a acabar con esto o sea de verdad yo a veces no le encuentro un hilo conductor que nos lleve a poder salvar a nuestras mujeres a las niñas a las jovencitas a los niños de la agresividad de la de la venta de la trata cómo cómo le vamos a hacer es un súper tema Oscar de verdad una cosa impresionante qué bueno que lo estamos tocando de manera reflexiva como noticia porque el día de ayer fue ese día internacional de la no violencia contra la mujer lo seguirá siendo toda esta semana pero mira que tiene que llegar una pandemia y van a llegar otras así silenciosas igual como esta del covid dice que estamos al final de los tiempos más no al final de la de la humanidad pero creo que sólo así en medio de este holocausto de esta crisis vamos a poder renovarnos y hasta purificarnos se me hace monstruoso el tema porque cuando escucho estas cifras escandalosas de muertes de mujeres es como si fuera un rastro de carne o sea no es posible quien vende quien vende a la mujer maite a estos niveles mayúsculos como si fuera mercancía verdad y ahí ahí está la encomienda para los gobiernos para las empresas para las organizaciones para las iglesias para los grupos independientes para los partidos políticos y para los nuevos discursos maite porque me parece que este tema tendrán que llevarlo en la agenda los candidatos políticos a la gobernatura las presidencias municipales las diputaciones y que la clase política dé el ejemplo con hechos y no con discursos maite si si estoy de acuerdo en esto Oscar totalmente de acuerdo y que nosotras las mujeres también tomemos conciencia de cómo se educa al hijo cómo se educa a la hija que no no debería de haber esa diferencia entre hombres y mujeres porque finalmente somos seres humanos donde tenemos anhelos tenemos planes tenemos una inteligencia unos sueños y que debemos de respetar a nuestros seres humanos que son nuestros hermanos para que ellos también logren sus sueños logren sus metas y no a través de la violencia no a través de los insultos de denigrar de bajarle encima de hacerlos sentir que no valen nada esto no nos lleva al nada más que a una lucha y a una vida que no es la que nosotros queremos vivir nadie queremos vivir ni en la infelicidad ni en la carencia ni en la pobreza ni en la medicidad todos queremos vivir bien y si yo estoy bien la gente que me rodea también va a estar bien entonces la educación de entrada de las mujeres hacia sus hijos es vital es vital y creo que si el gobierno debe de tomar cartas en este asunto para cambiar de raíz esta silencia tan fea que traemos de violencia así es Maite yo te agradezco esta reflexión en esta semana de la no violencia contra la mujer y la equidad de género vamos a seguir comentando vamos a seguir haciendo noticia contigo Maite yo te agradezco enormemente hago extensivo una felicitación enorme a todas las mujeres empresarias de la MEXME Querétaro a MEXME San Juan que están haciendo una labor relevante y también que la mujer de la MEXME sea incluyente con el hombre para no separar géneros para integrarnos cada vez más estimada Maite si en eso tienes razón y a nosotras mira como mujeres empresarias nos encanta interactuar con los hombres hacer relaciones productivas de alto respeto y cumplimiento por supuesto por supuesto yo te puedo decir que no es un grupo feminista sino al contrario totalmente incluyente mira el día de ayer tuvimos nuestra última reunión del año prácticamente donde terminamos una capacitación que tuvimos durante todo el año y tuvimos hombres invitados y no saben que gusto nos da y ellos que bien se sienten de acompañarnos de formar parte de este crecimiento mutuo es extraordinario esto que comentas magnífico y así lo tiene que hacer también en reuniones donde haya puros hombres que también las mujeres participen que seamos incluyentes integradores y solidarios es un placer escucharte Maite Muñoz de Cote empresaria miembro de Amexme Querétaro seguiremos en una próxima con estos diálogos muchísimas gracias por tu tiempo tus palabras y tu confianza gracias Maite claro que si Oscar yo quedo a la orden con muchísimo gusto muchísimas gracias querida amiga gracias hasta luego muchísimas gracias ahí están los comentarios de la licenciada Maite Muñoz de Cote extraordinarios vamos a la pausa verdad dicen que la pausa recuerden que este espacio es patrocinado por Restaurante Campestre Los Generales está extraordinario señoras y señores este fin de semana tienen que ir reservando porque el buffet está exquisito exquisito tiene ensaladas tiene entradas de mariscos tiene pescado tiene espagueti tiene chamorro carnes cortes de carne bueno está espectacular ya no quiero comentarles más porque se me está haciendo agua la boca Restaurante Campestre Los Generales ubicado acá en la salida de San Juan rumbo a Tequisquiapan ahí está para que vayan reservando para sus reuniones de fin de año todo con los protocolos de sanidad que cumple Campestre Los Generales soy Oscar Ernesto Oscar Chacón vamos a la pausa comercial y regresamos a este diálogo interesantísimo con una gran amiga comunicadora y periodista como es Arely Zamora soy Oscar Chacón regresamos a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a darle la vuelta del mundo. En puntos de la próxima y la tarde. Solamente aquí en mi sector a multibetis. El espacio de noticias donde encontrarás minuto a minuto lo que está ocurriendo en tu entorno. Red Informativa Bitácora. Con Arely Zamora. Saras Crochet presenta su catálogo. Saras Crochet es técnica de elegancia. A través de los años Saras Crochet ha sido parte fundamental de la manufactura tiquida. Con técnicas como agujas o palillos o crochet ganchillo. Variedad de productos como muñecos de caricaturas, guantes cortos y largos. Bufandas, capas y chalinas, gorros. Saras Crochet es elegancia y una gran calidad. Conformes con su anfitriona Sara Rosillo. Para cualquier duda visita nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Saras Crochet. Doce de la tarde con treinta y siete minutos. Doce con treinta y siete. Señoras y señores. Señoras y señores. Muy contento el día de hoy aquí en sector privado Bitácora Multimedios. Por la presencia de una gran mujer. Una gran mujer comunicadora, periodista. Como su servidor. Y la verdad ahora que lo decía al inicio del programa. Estamos viviendo todavía esta semana de la violencia contra la mujer. Y qué hacer para que no haya esa violencia. Por eso hoy la mujer en este programa. Es el tema del día de hoy. Ya lo escucharon con Maite Muñoz de Cote. Bueno y doy la gran bienvenida a esta gran amiga comunicadora y periodista. Arely Zamora titular del noticiero de Bitácora de la red Bitácora Multimedios. ¿Cómo estás Arely? Qué gusto. Muy bien. Muy bien. Gracias por, gracias por, gracias por, por, este, invitarme aquí a tu programa. Y pues bueno, aquí estamos con toda la información. Ay, qué gusto, mi querida Arely. Pues un trabajo diario, una disciplina en la que nos imponemos los comunicadores. Nadie la ve. La verdad le suprimos a veces para hacer toda esta producción. Así es. Y ahí están las mujeres como tú que hacen un papel relevante y que debo decirlo a título personal porque tuve una madre en paz descanse y una abuelita en paz descanse, que eran madres y padres a la vez y hacían miles de cosas. Entonces tiene la mujer ese talento para tener esa diversidad de acciones y bueno sacar adelante aparte también la, la familia, pero ustedes las mujeres ya son parte de la vida económica empresarial y de negocios y por eso Arely, primero, ¿cuál es tu sentimiento con respecto a este año tan, tan complicado del COVID? ¿Cómo te sientes como mujer y qué, qué ha representado esto para ti? Bueno, mira, pues yo creo que este tema, no creo, este tema es muy amplio, es muy extenso, tiene muchas variables, muchas, muchos ejes. Muchas aristas. Sí, muchas aristas y vamos a empezar por, bueno, ya que me estás preguntando sobre mi sentir, el sentir, mi sentir sobre el día de ayer, ayer muy importante, el 25 de noviembre, día internacional, día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Hacia las mujeres. Bueno, como también tú lo comentabas, la mujer ya tenemos un papel importante, laboral, económico, no nada más en el hogar, sino también en todos los ámbitos, pero yo quiero hacer énfasis en el día de ayer, en todas las manifestaciones que se realizaron y que se llevaron a cabo el día de ayer. Muchísimas. No solamente, exactamente, no solamente en la Ciudad de México, sino también en parte, gran parte de nuestra República Mexicana. Aquí en Querétaro también hubo. Exacto, en Querétaro. Y que aprovechando, les vamos a llevar toda la información en unos minutos más, al punto de las dos de la tarde, toda la información acerca de estas marchas, de estos movimientos, estas manifestaciones, no solamente en la Ciudad de México, ya lo decías, en la Ciudad de Querétaro, pero cómo se están tornando estas marchas, estas manifestaciones. En medio del COVID-19. En medio de este año, del 2020, que híjole, yo creo que ya todos queremos que se acabe, ya hasta adelantaron la Navidad, porque todos queremos que se acabe. Si bien estamos viviendo un año complicado, también lo que acabas de decir, todos los factores de la pandemia del COVID-19. Yo creo que el confinamiento, el que andarse en casa, y bueno, no creo, está comprobado, también en el espacio de noticias, y en todos los noticieros lo han dicho, ha aumentado el número de violencia intrafamiliar, desafortunadamente el número de suicidios, el número de pornografía infantil, de prostitución. De esquizofrenia, de depresión. Todas estas enfermedades mentales. Así que, esto, esto lo digo porque a raíz de todo esto que está pasando en las casas, en los senos familiares, pues se están dando los feminicidios, ¿no? Que es, es lo, lo principal, es la bandera de la exigencia de todos estos grupos feministas, de todos esos grupos que ayer salieron a, a, a marchar, los feminicidios. Exactamente. Y bueno, como titular de un espacio de noticias, te voy a platicar acerca de todos los, de los, los casos. Desafortunadamente, no, no son temas, no son notas que a mí me gusta dar en el noticiero. No, no es fácil. Y que no nos gusta recibir tampoco, pero pues es la realidad, es la realidad que está viviendo nuestro México y que estamos viviendo todos nosotros. En lo particular que pasa con la mujer, porque, perdón, lo digo sin ambajes, ¿por qué tanta muerte de mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué difícil pregunta? ¿Qué difícil pregunta? ¿Por qué? Sería, sería importante, interesante preguntárselo a los hombres. Por un lado, pero también preguntárselo a la mujer. A ver, no sé por qué, Arely, siento que hay también una complicidad entre mujer y hombre, hombre y mujer. Para que esto ocurra. Las mujeres no viven solas, viven en este mundo con hombres. ¿Quién cría a las mujeres, a los hombres machistas? ¿Quién cría a los hombres? Y entonces viene todo un asunto de debate, de reflexión sobre ese asunto. Pero a mí me preocupa porque México, hablando de nuestro México, somos cada vez más un foco de putrefacción, de perversión, de maldad, de descomposición. Y hoy la nota del día aquí en este espacio fue la presentación de esta guía de transformación ética del gobierno federal, de la cuarta T. Pues ya que les queda, ¿no? Ya que queda, o sea, hay que decir algo. Mira, finalmente tenemos que volver a lo natural. Y a mí me preocupa porque si en esta confrontación o choques de géneros entre hombre y mujer continúa, no sé qué futuro próximo nos espere. Porque requerimos del talento de las mujeres, pero también requerimos de un respeto de ambos, porque lo que yo siento, así en cita, así rápido, es que están compitiendo. Diario están compitiendo, diario están compitiendo, diario están compitiendo. No hay un momento de diálogo y de paz. Y compiten en la política, en la empresa, en los negocios, en el arte, en el campo social, en el campo religioso. Compiten y compiten y compiten. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Yo veo un sistema económico, un sistema político, un sistema cultural, un sistema religioso, pervertido y de doble moral, porque hoy que se descubren casos, hasta los scouts en Estados Unidos han violado niños dentro de las iglesias, cercenan, secuestran. Es un ambiente que no es nada prometedor, querida Aleli. Y fíjate que lo que acabas de comentar, esta lucha, esta competencia entre hombres y mujeres, que lo han dicho de equidad de género, igualdad de género, malamente algunas mujeres lo han visto, bueno, ya somos iguales que los hombres, entonces ya vamos a hacer lo mismo que los hombres, malamente fumar, conductas antisociales. Empiezan con esta lucha, y esta lucha provoca, pues también, acciones no muy gratas. Si, por ejemplo, las mujeres, bueno, si yo también, si yo soy igual que el hombre, pues también puedo matar, pues también puedo meterme a lo de todo lo de... Puedo engañar, puedo ser promiscua, y entonces, exacto, si engañaba el hombre a la mujer, la mujer hace lo mismo y el doble. A algunos casos, nos estamos generalizando en algunos casos. ¿Por qué? Porque también tenemos información y tenemos notas de que desafortunadamente las personas que se encuentran ejecutadas por saldo de cuentas de narcos, pues también son mujeres. ¿Qué barbaridad? Entonces, está esta lucha, como bien lo comentas, está esta lucha, lucha de quién es mejor, quién es más, quién es menos, sobre las mujeres y los hombres. Pero bueno, nos vamos a generalizar, y la pregunta que tú lanzaste al aire, pues es bien importante, el qué está pasando, yo me pregunto, ¿qué está pasando en la mente de los hombres o de las mujeres que crían de manera machista a un hombre? O de quien mata, ¿verdad? Y de quien, sí, de quien realiza esos feminicidios, que reitero, fue la exigencia, pues, principal en nuestro México, en nuestro país, de las marchas que se registraron el día de allá. Oye, es un auténtico cementerio toda la República Mexicana, y no para. Y yo creo que esto de la pandemia, me voy a meter a asuntos ya está filosóficos, eso ahorita lo vamos a seguir platicando después del corte, pero creo que la humanidad se olvidó de que tiene un origen espiritual y un destino trascendente espiritual. O sea, aquí estamos de paso. Y ya se vio, mira, ¿quién se fue ayer? Así, así rapidito. Maradona. Maradona, Mireles y Flor Silvestre. Flor Silvestre. Nada más por citar. Siempre de tres, tanda de tres. Y diario, diario, diario se están yendo. Entonces, diario, en el cual en algún momento nos podemos ir, cualquiera. Y entonces, la reflexión es, ¿de qué sirve toda esta conquista enorme de haber sido famoso, poderoso, rico? Ya lo decía Steve Jobs, casi en los últimos momentos de su muerte, llenado de cáncer, decía él tristemente, no sirvió de nada lo que hice. No sirvió de nada. No tiene sentido. Me siento profundamente triste. Se estaba muriendo de cáncer y se murió. Y entonces, es el asunto, por eso volvemos a los principios básicos y es lo que quisiera platicar contigo. Ahora, ¿qué viene? ¿Cuál sería la propuesta de las mujeres tú como mujer para que tengamos un mundo mejor y que en el corto, en nuestro ámbito, en este caso Querétaro, qué tenemos que hacer? Me gustaría a ver qué propuestas nos pones sobre la mesa, qué análisis tienes al respecto, porque algo hay que saber, ¿no? Claro, lo importante… Bueno, el problema ya está ahí, ¿no? El problema ya está ahí, tenemos esta desigualdad, todavía tenemos estos feminicidios, tenemos estas marchas, que nada más para concluir este tema de las marchas, pues hay varios tipos de grupos de personas, de mujeres en estas marchas. Las víctimas, las personas, las mujeres que han sido víctimas de alguna cosa sexual o de alguna violencia de género, los familiares, en este caso las mamás, las hermanas, de alguna, pues desafortunadamente, de alguna víctima ya que no está con nosotros, ya fallecida, pero también hay otras personas, hay otras mujeres, un grupo de mujeres, que pues nada más van a ser desmanes. ¿Y las feminicidias nazis o cómo se llame, no? Yo no sé qué tiene que ver que lleven martillos y que se vean gravemente afectados los comercios, el sector comercial, el sector empresarial de la Ciudad de México, para, pues, con esto, con esto de los feminicidios, porque van y pintan, y hacen pintas y llevan martillos. Es la cara de otra moneda que tiene también, creo que, pues, mucho que ver con esta reacción de todos tipos, porque pensamos distinto, y que, bueno, ahí está. Vamos a ir a la pausa comercial rápidamente, en su sector privado. Estamos con Areli Zamora, tu amigo y servidor Oscar Chacón. Seguimos en este diálogo. Regresando a la pausa. ¡Gracias! 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 Mira, yo creo que, como lo acabas de decir, hay que hacer equipo. El hombre y la mujer debemos de ser equipo. Y tanto, bueno, la propuesta, lo que yo pienso es que debe de haber una educación emocional. Educación emocional en los dos, en hombre y mujer. Y la importancia de la educación, del control, de la ira, del control, porque violencia, lo decíamos también fuera de cámara, no solamente es física, no solamente es sexual, sino también es ecológica, económica, verbal. Al momento de que, me comentabas, me ponías un ejemplo, ¿no? Al momento de que el hombre o la mujer le dice algo irritable al hombre en cuestión de pareja, pues el hombre así como que explota, ¿no? Yo creo que debemos de tener ese equilibrio en educación emocional para saber, saber, pues, controlar nuestras emociones, saber llevarlas y llegar a un diálogo. Me queda claro también que la comunicación... Arely, ¿no hemos faltado al asunto espiritual? O sea, perdón, la vida es muy corta. Sí, sí, sí. Es muy corta, Arely. O sea, no, me podrás decir lo que quieras, pero yo en síntesis veo que al abandonar este cuerpo y cualquiera diría, no, ya te estás metiendo en asuntos metafísicos, espirituales y teológicos. Pero también es importante, es sumamente importante esto. Es sumamente importante esto. Porque de ahí viene todo. Somos esencia espiritual, pero ¿qué estamos construyendo? Estamos construyendo un mundo material donde el Dios es el dinero, la materia, el poder, la fama. Ve, ahí está Maradona, con todo el poder, el dinero y demás. ¿Qué quedó? Nada, nada queda. Entonces, es entender el principio natural y aquí es donde yo diría, Arely, que el trabajo que realizamos y va para los comunicadores, como periodistas, como comunicadores, hombres y mujeres, estamos interactuando y creo que esa sensibilidad que ustedes tienen también es algo que el hombre debe reconocer. Desde la familia, como amigas, como compañeras de trabajo, somos parte de... Pero creo que hay una división mental y espiritual al respecto. Es decir, la mujer se empodera a sí mismo y dice, soy mujer y no necesito del hombre y el hombre dice, no necesito de la mujer. Entonces, se usan... Hay una división. Hay una división. ¿Qué mensaje tendrías para ir mejorando? Si es que... Está difícil, ¿verdad? Sí, claro, está difícil. Ahora sí me lo pusiste difícil. Qué barbaridad. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No, yo creo, Oscar, que no somos... Debemos de dejar ese individualismo. Ahí está. ¿Sí? Debemos de dejar eso. Debemos de ser equipo, tanto con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros equipos, con nuestros compañeros, compañeras de trabajo y sumar en lugar de restar. Yo creo... Yo te he escuchado varias veces decir esto. Hay que sumar al trabajo, hay que sumar a la relación, hay que sumar al estudio, hay que sumar a una relación amorosa, a una relación de amigos, pero dejar de ser individualista, dejar de ver por mí. Yo soy mujer y necesito... Y me tienes que respetar. Bueno, y quien te respeta a ti. O sea, ¿el ego nos devora? Algunas veces. Algunas veces. O la mayoría de veces nos devora el ego. Es un tema muy vasto, pero yo te quería invitar en esta primera ocasión. Vamos a abrirla como una primera experiencia porque vamos a invitar a Ariel y para hacer estos tipos de diálogos. Creo, hoy por hoy, que tú eres un ejemplo en conjunto con las demás compañeras de Bitácora Multimedios. Sí, claro. De esta presencia... Un gran equipo de mujeres. Extraordinaria de la mujer y que primero debe haber un principio rector de respeto intrínseco a tu persona, porque si yo te voy a tocar porque eres mujer y porque se me antoja tocarte y abusar de ti, entonces, ¿qué pasa conmigo? Eso es lo que queremos eliminar y cada quien se tendría que mirar al espejo y hacer esa reflexión para ver cómo quitas tus monstruos o tus demonios. Hoy está muy difícil ese tema y vienen las campañas políticos electorales a ver qué dicen al respecto. Van a querer decirle a la mujer, ustedes, las mujeres, bla, 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 bla. Ya empezaron, ¿eh? Ya empezaron. Por ejemplo, y ayer lo comentábamos en el Especio de Noticias en Chihuahua, pues ya empezó ahí que el gobernador no quiere que la alcaldesa de Chihuahua, del municipio de Chihuahua, pues vaya por la gobernatura, así que ya le está poniendo sus trapitos al sol. Hoy el gobernador se retracta, dice que siempre no, pero bueno, esta violencia también política que le han dicho así, política de género, pues está en la orden del día y más ahorita que estamos en tiempos políticos en muchas entidades. Así es. Bueno, pues así el panorama, no sé qué opinan ustedes, amigos del sector privado, pero queda esta reflexión enorme. Desde aquí creemos en el valor del hombre y la mujer. No me gusta con discurso queretanos y queretanas, mexicanos y mexicanas. Ay, o sea, basta, basta. Antes no había problema. Mexicanos, punto. Ah, sí son mexicanos ya. ¿Verdad? Hoy no. Ingeniero, ingeniera. Arquitecto, arquitecta. Bueno, a mí me encanta también su, ¿cómo decirle?, su designación femenina. Se escucha bonito, arquitecta, ingeniera. ¿Por qué no? Pero digo, se ha hecho tan, tan monstruoso el tema que cada vez que lo decimos nos dividimos más. Y se ha hecho tan monstruoso este tema que algunas personas ya lo están, algunas personas, algunos hombres ya lo están viendo de manera chistosa, ¿no? De manera no seria, no formal. Pero bueno, eso es tema de otro programa. De otro programa más. ¿Tu mensaje final para el público del sector privado? Hay que, ¿y mensaje final? Tu mensaje final. Hay que respetarnos. Seamos hombres, mujeres, y ahorita con toda esta diversidad sexual y diversidad de género, hay que respetarnos. Todos tenemos los mismos respetos, merecemos ser respetados, y todos tenemos una esencia, como dices, ¿no? Espiritual. Espiritual. Así es. Exactamente. Me encantó los temas que tocó, los puntos, los voy a resumir de Areli Zamora. Individualismo, o sea, el ego nos hace daño, nos mata, por lo tanto, respeto, y el respeto es una altísima conciencia de quiénes somos. Si eres un ser espiritual, si eres un ser trascendente, si eres un hijo o hija de Dios, ¿por qué te voy a afectar? Y tercero, pues sí, esta trascendencia de que estamos en un espacio tan pequeñito que, pues, algo va a pasar después de que nos muramos. Algo va a pasar. Hay que vivir la vida, hacer el amor, y no la agarre. Y nuestro productor ya nos dice. Y no la agarre. Me encantó. Sí, y nuestro productor ya nos dice que tenemos que irnos. Tenemos que irnos ya. A las 2 de la tarde yo los espero en la red informativa Bitácona. Claro que sí. Arel y Zamora, muchísimas gracias por tu presencia aquí en la entrevista de sector privado. Gracias a ti, gracias a ti, Oscar. Querida Arel, muchas gracias. Nos vamos ya. Muchísimas gracias. Los espero el sábado en Radioactiva TX 89.9 FM en punto de las 10 de la mañana sector privado. Soy Oscar Ernesto Cachacón. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.